Hoy os vengo a hablar de Clavícula, de Marta Sanz. Este es un relato autobiográfico que parte de la experiencia de la autora una vez ha cumplido los 50 años y se nos explican un montón de temas interesantes y todos con una vigencia brutal. Es un libro, si no me equivoco, de 2017 y nos muestra esta época de postcrisis económica además de todo lo que se espera que sea una mujer, en este caso ella, Marta Sanz, cuando pasa una edad. También nos habla de este sentir social de que siempre hay que ser feliz, siempre hay que mostrarse de manera positiva y lo que hace en este libro es lo contrario. Se centra en el dolor que siente y además en la vivencia del dolor en un punto concreto. Entonces se forma una reflexión en torno a el dolor viene de dentro de mí o viene del exterior y todo lo que me causa. Al final todo será una mezcla, pero evidentemente nos deja claro que el paso del tiempo implica que cada vez nos va a doler más el cuerpo hasta que al final acabemos desapareciendo. ¿Qué más encontramos aquí que me parece súper interesante? Tenemos la vivencia de cómo siente ella la vida moderna en un sistema capitalista y de cómo, aunque podamos estar en contra, ella al final puede acabarse rindiendo en algunos momentos a los pequeños placeres que también nos puede dar el dinero. Es decir, me gusta este libro porque, lo recomiendo encarecidamente, porque tiene un punto de vista totalmente humano, o sea, no es falsa. Ella está siendo ella misma, te está diciendo que puede no gustar una cosa, pero que luego también tiene algún aspecto positivo. Vemos una crítica al sistema a la misma vez que se critica a la sociedad en general, ¿no? Porque ella pasa de los 50 años y rompe ya con lo que se espera que sea una mujer joven, guapa, ¿no? Es ella misma en este momento en el que llega la menopausia, sus hijos son mayores y vemos a partir de un micro relato, bueno, micro relato no es, pero es bastante corto, fascinante. La verdad es que lo recomiendo muy, muy, muy encarecidamente porque yo me lo leí ahora a cuestión de dos años cuando acababa la carrera para hacer mi trabajo de final de grado y logré conectar tantísimo con la protagonista del relato que pude entender perfectamente cómo se debía sentir una mujer con esa edad y ni tengo 50 años ni soy mujer, entonces conseguir que yo logre entender y empatizar de tal manera con la autora me pareció brutal, 100% recomendado. Y no quería acabar esta reseña sin leer una pequeña cita del libro. Dice, porque el mundo es casi siempre una mierda y cuesta un esfuerzo hercúleo tirar del carro. Pues efectivamente no podía ser más realista. Es fantástica, una obra maestra.